2015 familias consideran que sus familiares mayores están en buenas manos. Creo que un 8 sobre 10 es un mensaje de las familias a cada una y cada uno de los profesionales de la red residencial. Un mensaje de reconocimiento a la labor que también durante este difícil año se ha llevado a cabo. La valoración de las familias sobre el trato recibido en la tramitación de la plaza, en todo el proceso de acceso, es de 7,95 sobre 10. Destacando que solo un 3,6% valora por debajo del aprobado la misma y un 67,6% nos otorga una nota entre 8 y 10. Por estadísticamente significativa, también me gustaría subrayar la evolución positiva de la labor de supervisión realizada en los centros. Si bien en 2018 la nota, la más baja de la encuesta, en aquella encuesta, era de 6,01 de la supervisión que realizamos desde la inspección, en dos años más tarde, en diciembre del 2020, pasa a ser de 7,13. Queda camino por hacer aún así, en este sentido de la supervisión, pero un 47,6% de las familias encuestadas reconoce que se están realizando más inspecciones en los centros. Y en esta línea de incrementar la labor de inspección es refrendada por un 44,3%. La satisfacción general con el servicio ofrecido ya por los centros residenciales es de 8,06, con un 71,8% de valoraciones entre 8 y 10. Solo el 2,6% dice estar insatisfecho o insatisfecha. El 97,4% de las familias agradece y valora la labor de las y los profesionales de la red foral de residencias. También quiero, en la parte que nos toca, trasladarles un mensaje de agradecimiento por la confianza en la Diputación. Nos encomiendan el cuidado de sus familiares y somos conscientes de la responsabilidad que eso supone. Seguramente, en esta pandemia hemos sido mucho más conscientes, pero somos perfectamente conscientes de esa responsabilidad, en pandemia y fuera de pandemia. Hablamos de elementos como la higiene, el vestido, la alimentación, la atención sanitaria, afectiva, social, las instalaciones, etc. En todos ellos se observa una mejora desde el septiembre del 2018 a diciembre del 2020 en la percepción de las familias. Mejora también la valoración sobre si hay personal suficiente para atender en los centros, que pasa de 5,97 a 6,30, la valoración. Vinculada a ello, como propuestas de mejora, aparece la necesidad de incidir en aspectos como la formación, especialmente vinculada a la dimensión socio-efectiva de los cuidados, o la recuperación de las actividades ocupacionales y de ocio. Esa mejoría percibida por las familias tiene una única excepción. Disminuye la valoración del tiempo para las visitas, que pasa de un 8,02 a un 7,29. Su causa parece evidente, derivada del contexto de pandemia, porque es todavía en plena segunda ola cuando hicimos esta encuesta, y las restricciones que la propia pandemia obligaba en aquel momento y la evolución de la transmisión del virus en la comunidad. Esperamos que se puedan revertir estas percepciones y esta realidad y hacerlo progresivamente. La valoración de las familias sobre la gestión de la Diputación Foral de Vizcaia en esta crisis sanitaria es de 7,18 sobre 10. Las medidas de gestión más conocidas son las vinculadas a la prevención, como son las pruebas PCR a profesionales, limpieza o provisión de equipos de protección individual de EPIS. Y también destacan los centros Virgineche y UMBE para residentes con COVID-19 positivo o los canales de comunicación abiertos de comunicación directa con las propias familias.